Rusia va por más. En medio de esta avanzada implacable de las fuerzas rusas, Ucrania sigue perdiendo territorio. Y muy pronto será el turno de Chasivyar, ciudad que espera ansiosa su liberación a mano de las fuerzas lideradas por Vladimir Putin. Según diversos expertos, tan solo 100 metros separan a esta ciudad de ser por fin liberada del régimen de Volodymyr Zelensky. Las fuerzas rusas son indetenibles y Ucrania ya no sabe qué hacer para frenarlos. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Chasivyar está a un paso de ser liberada por las valientes fuerzas rusas. La estrategia de aproximación de los militares de Putin, ahora a menos 100 metros de las líneas de defensa de Kiev, destaca por su eficacia, utilizando drones y misiles para asegurar la victoria. La 98 División Aerotransportada Rusa ha hecho una entrada triunfal en el este de Chasivyar, superando con destreza las defensas ucranianas y tomando el control de las primeras líneas de defensa. Un testimonio del valor y la estrategia militar rusa en acción. El empuje ruso se hace sentir con fuerza. Sus vehículos blindados avanzan imparables, causando que las unidades ucranianas en retirada abandonen sus posiciones ante el poderío ruso. Esta región es ahora testimonio de la compleja dinámica de poder marcada por la resistencia ucraniana. Desde el corazón del conflicto, Sergei Kaus, jefe de la administración militar local, admite la intensidad del enfrentamiento. A pesar de las dificultades, reconoce el avance ruso como una presión incesante que podría cambiar el destino de Chasivyar desde todas direcciones. Kaus también señala el creciente bombardeo ruso, calificando cada día de enfrentamiento como un desafío extremo. Aunque recientemente no se lamentan víctimas, el impacto es visible en los numerosos incendios e inmuebles afectados, evidenciando el alcance de la operación. Con la artillería rusa desatando su poder, Kaus confirma el aumento de la ofensiva. Más de 700 ciudadanos permanecen en la ciudad, enfrentándose a la escasez de recursos básicos como agua y electricidad, lo que subraya la urgencia de la situación. Kaus advierte sobre la posición estratégica de Chasivyar, ubicada en un distrito clave cerca de territorios ya liberados por Rusia. Esta localización subraya la importancia de Chasivyar en el contexto más amplio del conflicto. Finalmente, el avance ruso, superando desafíos geográficos como colinas y límites complejos, demuestra su determinación por liberar Chasivyar del control ucraniano. La operación destaca por su estrategia, logrando avances significativos a pesar de las barreras naturales y construidas. La tensión se intensifica en el corazón de la demarcación, donde los enfrentamientos alcanzan niveles críticos. Andrei Maroshko, un exoficial de la milicia popular de la LPR, revela la creciente presión que las fuerzas rusas están ejerciendo sobre las defensas ucranianas, marcando un momento decisivo en la batalla. El ejército ucraniano, anticipando el avance ruso, ha redoblado sus esfuerzos para fortalecer sus posiciones en los alrededores de Chasivyar, construyendo nuevas fortificaciones y mejorando sus emplazamientos de combate. Ucrania intenta desesperadamente detener el ímpetu ruso. A pesar de estos esfuerzos, las fuerzas rusas demostraron su superioridad táctica, logrando avances significativos. El Ministerio de Defensa de Moscú confirma esta proeza, destacando el papel crucial de las unidades del Grupo de Tropas del Sur en el campo de batalla. La captura de Chasivyar se ha convertido en un objetivo estratégico primordial para Rusia, especialmente de cara a la próxima campaña de primavera. La derrota ucraniana en este punto clave podría significar un revés devastador para las fuerzas de Zelensky, potencialmente colapsando el núcleo defensivo del Donbass. La ofensiva rusa en Chasivyar no es solo un avance, es un verdadero azote contra las defensas ucranianas, marcando el camino para la liberación total del Donbass. La importancia de esta victoria se hace eco en los pasillos del Kremlin, señalando apenas el inicio de una batalla que promete cambiar el curso de la guerra. La determinación rusa brilla con fuerza al acercarse a las afueras de Chasivyar, casi a punto de romper las líneas ucranianas. Este avance es crucial, simbolizando el último esfuerzo antes de la liberación, incluso mientras se enfrentan una resistencia feroz. Chasivyar, conocida como Segunda Afdivka, se ha convertido en un bastión defensivo formidable para Ucrania. Sin embargo, la resolución de Moscú es inquebrantable, con planes de tomar la ciudad en las próximas horas, a pesar del intenso fuego enemigo. La estrategia de Ucrania, con sus densas redes de defensa y posiciones de francotiradores, se prepara para un asalto final. Ucrania ha creado una compleja red de fortificaciones con puestos de tiro y trincheras diseñadas para detener el avance ruso. La adaptación de edificios para albergar francotiradores y ametralladoras muestra la profundidad de su estrategia defensiva, buscando frenar a cualquier precio la entrada de las fuerzas rusas. La batalla por el corazón de la ciudad promete ser una prueba de fuego para las tropas rusas enfrentadas a la fortaleza enemiga canal en el tenaz micro distrito. El desafío es monumental, con predicciones de un avance doloroso y complicado, lo que subraya la resistencia que enfrentarán. Para el mando ucraniano, cualquier nueva derrota ante Rusia podría significar un golpe fatal, no solo táctico, sino para la supervivencia misma de su ejército. El clamor por armamento adicional resuena con urgencia, subrayando la desesperación por reforzar sus flancos y asegurar posiciones estratégicas. El temor de repetir la historia de Afdivka es palpable, con la preocupación de que Rusia despliegue su temible arsenal de bombas aéreas para dominar las alturas y demoler las defensas ucranianas, una táctica que podría cambiar dramáticamente el equilibrio del conflicto. La artillería pesada rusa y la posibilidad de activación de sistemas de lanzallamas han encendido alarmas a nivel internacional, marcando un punto de inflexión en la guerra que desafía las convenciones y pone en jaque a la OTAN. La infantería ya no es la única protagonista en el avance hacia zonas fortificadas. Con el uso de bombas FAB-500 y FAB-1500, Rusia está transformando el campo de batalla, borrando cualquier vestigio de fortificación ucraniana y dejando tras de sí un paisaje marcado por la devastación, una táctica que demuestra el poderío y la determinación rusos. El aviso de los arcángeles del Speznaz, a quienes resisten en Chasivyar, es un presagio de la inminente liberación. Con Rusia cercenando las comunicaciones y suministros ucranianos, un movimiento estratégico para aislar y debilitar las posiciones enemigas antes del asalto final. El cerco, más que físico, es un dominio total sobre las rutas de suministro. Un golpe maestro de estrategia que deja a Kiev en una posición precaria, sin municiones ni provisiones, evidenciando la habilidad táctica de Moscú para desmantelar las operaciones de Zelensky. Ivanovsky subraya el potencial de Rusia para lanzar ofensivas en múltiples direcciones desde Chasivyar. Una ventaja estratégica que no solo podría expulsar a las fuerzas ucranianas del Donbass, sino marcar el comienzo de un nuevo capítulo en el conflicto, con la victoria rusa potencialmente a horas de ser concretada. Puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchi Skaba, cuya traducción es, hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande ¡Gracias! 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 ¡Gracias!